¿Qué es la geometría molecular? Va a ser la predicción de la forma de cada una de las moléculas, según el par de electrones que disponga el átomo central. Tenemos acá la tabla. Según los pares de electrones enlazantes y no enlazantes. Los pares de electrones enlazantes son los que van a estar compartidos con otro átomo, que comparten el átomo central con otro átomo. Y los pares no enlazantes son esos pares que están en el átomo central pero no están enlazados con otro átomo. Si son dos pares enlazantes, entonces la geometría va a ser lineal. Si son tres pares enlazantes al átomo central, la geometría va a ser triangular blanco, con un ángulo de 120 acá y un ángulo de 180 en la primera. Cuatro pares enlazantes. La geometría va a ser tetraélica. Aquí tenemos los puntos verdes que representan el átomo que va a estar unido al átomo central. Y las líneas serían los pares de electrones. Acá se forma un ángulo de 109,5. Tres pares enlazantes y un par no enlazante. Tres pares enlazantes y un par no enlazante. Los pares de electrones tratan de repelerse uno del otro. Cuando tenemos un par no enlazante, la fuerza de reclusión va a ser mayor. Por eso es que recoge acá el átomo. Dos pares enlazantes y un par no enlazante. Dos pares enlazantes y un enlazantes. Acá me forma un ángulo de 120 y su geometría es angular. Y por último, dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes. Su fórmula, su geometría va a ser angular. Para seguir el ejercicio, debemos seguir unos pasos. El primero sería dibujar la estructura de lentes. Para eso nosotros tenemos que saber cuáles son los electrones de valencia. Determinar los pares enlazantes y no enlazantes. Luego, relacionar esos pares enlazantes y no enlazantes con la predicción que nos da la tabla. Y por último, dibujar la geometría molecular. ¡Gracias! ¡Gracias!